El Evangelio del día de hoy está tomado del capítulo noveno de San Lucas. Acabamos de iniciar este tiempo de cuaresma y la palabra pone delante de nosotros el misterio de la cruz. Cruz que en primer lugar es la cruz de Cristo, de quien viene la salvación. Pero cruz que también es nuestra y que se convierte en puerta para recibir la salvación que Cristo gratuitamente nos ofrece. Porque hay esa conexión pero también esa diferencia entre la cruz de Cristo y nuestra cruz. Se parecen en la medida en que Cristo se anonadó, se negó a sí mismo, entregó todo, lo perdió todo por nosotros, lo dio todo por nosotros. También nuestra cruz, en la medida la de cada uno, en la medida en que se traduce en abnegación, en renuncia, en mortificación, implica ciertamente un darnos, un entregarnos y una cuota de sufrimiento mayor en algunos casos, como sucede con los mártires, menor en otros casos, como creo que es la situación de la gran mayoría de nosotros. Así que en eso se parecen la cruz de Cristo y nuestra cruz. Pero hay una gran diferencia y es que no es nuestra cruz, voy a ponerlo en personal, no es mi cruz la que me salva. Ninguno se salva a sí mismo. La religión nuestra, nuestra fe, no es la fe de personas que se dan la salvación a sí mismas. No son mis esfuerzos los que me salvan. No son mis sufrimientos los que me salvan. Y esto hay que entenderlo muy bien. Porque si uno afirmara que los propios sufrimientos son los que le dan la salvación, en primer lugar estaríamos diciendo que el sacrificio de Cristo fue inútil porque finalmente yo tengo que pagar todo. En segundo lugar estaríamos diciendo que cada uno tiene tanta capacidad de hacer las cosas bien como para llegar a complacer a Dios con sus solas fuerzas. Lo cual por supuesto es mentira. Esa manera equivocada de hablar y de pensar se conoce como herejía pelagiana. Ese es el pelagianismo. Creer que mis solas fuerzas, mi sola voluntad, el discernimiento de mi inteligencia es suficiente para que yo logre lo que necesito. Esto, esto hace mucho daño. Y el tercer daño que causa el creer que uno está salvándose simplemente con sus sufrimientos es que nos presenta una imagen completamente deformada de Dios. Como quien dice yo tengo que comprarle a Dios la salvación. Lamentablemente ha habido tiempos en la iglesia católica en que el mensaje de la justificación y de la salvación se ha oscurecido tanto que hay cristianos que creen que efectivamente tienen que convencer a Dios. Hay cristianos que creen que tienen que, como decía simpáticamente un predicador, que tienen que convertir a Dios. Como quien dice a través de mis sufrimientos yo termino por convencer a Dios de que haga algo por mí. Estaría yo como comprando la salvación. Esta es una manera completamente errada de pensar. No, la cruz nuestra no es eso. La aceptación de nuestra cruz es, en primer lugar, la aceptación de que el pecado personal y el pecado de otros tendrá consecuencias de las que nosotros no podremos escapar. Y por consiguiente, si voy a vivir en esta tierra, me va a alcanzar el sufrimiento. Va a llegar a mi vida. Tarde o temprano llegará a mi vida el sufrimiento. Llegará el dolor. Las cosas, dicho de otra manera, no van a ser exactamente como yo quisiera, ni exactamente en el tiempo en el que yo quisiera, ni exactamente de la manera que yo quisiera. Este, podríamos decir, es un principio de realidad. En segundo lugar, este misterio de la cruz nos está recordando que dentro de cada uno de nosotros hay un ansia de complacencia. Dentro de cada uno de nosotros hay un ansia de imperio. Y tenemos una especie de enfermedad que es nuestro ego. Y queremos imponernos y queremos dominar y queremos satisfacer lo nuestro. Y si no dominamos esa bestia interior, pues nunca seremos realmente cristianos. Para esta obra no nos va a faltar la gracia de Dios, pero cuesta trabajo. Porque adentro de nosotros es como si hubiera una vocecita que nos está diciendo, siente más placer, disfruta más, gana más, conquista otro país, llénate de más dinero, logra lo que pretendas. Y esas voces se hacen realmente fuertes con los medios de comunicación y con las campañas de publicidad y de marketing de nuestra época. Nos damos cuenta como por todas partes nos están diciendo, llénate de placer, tú te lo mereces, solo mereces lo mejor. Bueno, pues la cruz en segundo lugar es la certeza de que yo no puedo estar dándole complacencia a todos mis deseos. Y como un niño pequeño, cuando no complazco lo que me gustaría, pues siento que me estoy negando y eso cuesta trabajo. En tercer lugar, una vez acogida la salvación en Cristo, hay un derroche de amor. Hay un exceso de amor que ha experimentado, por ejemplo, el apóstol San Pablo. En su primer capítulo de la Carta a los Colosenses dice, yo completo en mí los sufrimientos que faltan a la pasión de Cristo. No en el sentido de que la pasión de Cristo deje de darnos la salvación, sino que en la unión de amor con el Cristo Redentor, nos damos cuenta que queremos hacer todo, todo lo que esté de parte nuestra, para que se extienda el amor de Cristo. Y estos son los tres sentidos de la cruz. La cruz como realismo mientras estamos en esta tierra. La cruz como pedagogía porque necesito educarme. Y la cruz como participación en el amor generosísimo de Dios.